Hola amigos y amigas del canal de Nauce 64 en Youtube Estamos en una nueva posición didáctica El mañanero número 1727 donde es el turno de las blancas Les voy a dejar pensar un poquito, acuerden poner pausa y enseguida volvemos Bueno, espero que hayan podido analizar la posición Nos vemos que estamos en un final, igualdad de material Pero acá las negras están amenazando rápidamente a venir a capturar el peón de C7 Que está prácticamente ahí indefenso, verdad Por ese motivo las blancas tienen que ser algo drásticos Si no las negras van a quedar ya con material de ventaja Y para ello vamos a usar lo que se llama la intercepción Bien, si nosotros pudiéramos avanzar el peón sin que el alfil tomara esta casilla El objetivo estaría conseguido Para ello lo que hacemos es un tema de primero de extracción Ahí atraemos al alfil a la casilla H3 Y ahora lo que les comentaba, ¿no? Acá hacemos una interposición Y el peón llega a Dama Con lo cual las blancas quedan con ventaja decisiva Bueno, espero que les haya gustado No se olviden de compartir el video con sus amigos en las redes sociales Y nos estamos reencontrando en el próximo Chau chau